Hola que tal, soy Víctor Arellano y en esta ocasión vamos a hacer un comentario sobre el panorama del jazz en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla en general, poco a poco el jazz ha ido ganando adeptos al igual que en la ciudad de México sabemos que el jazz es una música de minorías no hay que decir, sería un error decir que es una música de élites no, es una música de minorías puesto que es una música que no escuchamos regularmente en las estaciones de radio comerciales únicamente en estaciones de radio por internet o en las radios que son públicas es decir, que pertenecen a algún gobierno estatal o bien a alguna universidad a pesar de esas circunstancias, cada vez son mayores los lugares que en la ciudad de Puebla y municipios circunvecinos, me refiero a San Pedro Cholula donde tenemos un espacio llamado jazzatlán y en la ciudad de Puebla, en el caso de la Casa del Mendrugo y en el breve espacio, cada vez son más las ocasiones en que podemos escuchar jazz pero lo más interesante, además de tener espacios para el jazz es que cada vez hay más músicos poblanos que se están dedicando al jazz de manera profesional de manera permanente así pues, en Puebla cada vez son más los escuchas del jazz pero además son cada vez más los ejecutantes y cada vez son más los espacios que tenemos para escuchar jazz Aprovecho la ocasión para recomendarle que escuche radiotribuna.com.mx una estación que por ahora está dedicada únicamente al jazz donde puede escuchar usted el jazz, no sólo de Estados Unidos que es donde nació, sino de países asiáticos, países africanos y por supuesto países americanos el jazz llegó para quedarse, el jazz ya está en todos los espacios del mundo y Puebla no podía ser la excepción le invitamos a que acuda a escuchar jazz es la única manera en que podemos asegurar que los espacios dedicados para el jazz sobrevivan y sobrevivan en buenas condiciones apoyando estos lugares que arriesgan unos centavitos para que nosotros podamos escuchar jazz Seguiremos platicando ¡Gracias! 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 Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias! Gracias.